Contra Bloodcraft, un japonés. Voy segundo, como no. A ver, no me conviene. Me quedo con la goblin, hola. Me quedé con la goblin pensando que me iba a tocar algo de menor coste, pero tener dos goblin es un poco problemático. Más aún contra Bloodcraft, ¿no? No he jugado el primer turno, eso es bueno. Debo bajar cosas, pero no. Me lo voy a guardar. Porque viendo que no he jugado el primer turno y que tengo bastante escalado, puedo jugar al unicornio o a la otra y después a este en el turno 3. Incluso a la goblin va después. Siempre que tengáis escoger entre el unicornio y otra, bajar al unicornio. Porque no suelen tener dos de daño. Y es un pararrayoso. Como podéis ver, acaba de gastar un recurso ahora mismo, súper gratuito. Sí, goblin. Porque la otra opción sería bajar la de coste 2 y al que la gufa. Y me comería dos daños. A ver qué hacen en su turno. Yo el siguiente turno tengo evolución. Y lo sabe. Otro goblin. Tengo siete cartas en la mano. También hay que pensar en eso. Vamos a bajar a esta. El daño de la evolución a la cabeza, ya que me voy a pasar pegándole a él. Me lo cargo, porque este es muy molesto. Y ahora empiezo a bajar a las otras cartas. No voy a bajar a la otra, porque es tontería. Porque, ¿para qué voy a bufar a la 1-1 si no va a pegar este turno? Así me reservo que estén las dos en mesa. Y si sobreviene, pues lo pego. Un 5-7. Lo que él no sabe es que ahora mismo puedo bufarlo. Es más, no hace falta ni con el bufé. Bajo a este la evoluciono. Y no pierdo... No pierdo tanto. Y así se puede bajar el goblin. Mira, otro unicornio. El daño que he comido hasta ahora, lo podré recuperar con ella. O gastar otro recurso. Buf. Por ahora todas las evoluciones que he hecho no me han salido rentables. Pues nada, goblin. Le pego E3, tengo la mesa llena. Estupendo. Porque aún no tiene el turno en el que limpia toda la mesa. Algo de daño se va a comer. Vale, ya no le quedan evoluciones. Vale. Se acaba de comer daño, pero ha puesto un guardián. Que eso a mí me molesta muchísimo. Muchísimo. Sí. Porque aquí me quedará el goblin. De la otra forma no me quedaría el goblin. Y bajar los unicornios. Porque si suena la flauta, pues me curo. Ya tengo al green mirror en la mano. Y tengo al goblin king. Por lo tanto tengo la defensa asegurada. En turnos más avanzados. Joba. Que suerte tiene. Mira esa jaquel. Primero hay que cargarse a ese. Para no comer daño gratis. Sí, goblin. Llevo la mesa. Y podría bajar hasta el otro goblin. Vale, a ver. Estamos igualados en evoluciones. Y me robo un goblin de mierda. Bueno, turno 9. Tengo una jaquel en mano. Solo me hace falta robar algo. Con lo que jaquel salga a reducir. Aún así. Dentro de dos turnos. Tengo al green mirror. Para limpiar mesa y todo lo demás. Teniendo en cuenta que es bloodcraft. El green mirror hace muchísimo a la función. Uff. Hasta zen. Si no tienes evoluciones. ¿Te acabas de hacer daño gratis? Debería limpiar mesa. Normalmente cuando juegan a las ACL. Es porque tienen un combo en la mano. No tengo evoluciones. Pero puedo bajar a esa jaquel. Y limpiar con la prisa que le dé al goblin king. Ya que tengo dos. Pues no me preocupa bajarlo. Podría haber bajado al búho. Pero... No sé. Me parece que tengo demasiados guardianes. Y me daría igual una u otra. La misma jugada que yo, ¿eh? Pero el mío gana. Buah. Y ya tengo el demonio strike. La partida la he ganado. Solo podría ganarme... Es que... Tendría que curarse mucho. Ahora mismo. Tengo dos enemas en mesa. Ya tengo el letal. Tiene que matármelo. Curándose. Eh... O curarse de cinco. Con la carta esta dorada. A ver con qué nos sale. Mira. Justamente. Perfecto. Voy a poner muchas amenazas en mesa. Ahora mismo tengo dos bichos con seis de ataque. Y un demonio strike. Con que cualquiera de los dos sobreviva, he ganado. Supongo que la estampará y... Intentará curarse un poquito más. Exacto. Y ahora debería curarse. Para asegurarse el que no lo mate. Pues no. Todo lo contrario. ¿Pero qué haces? ¿Te quedas a tres de vida con un mazo de neutrales? Que el demonio strike... Es... Entre todos los mazos neutrales. Ahora pues nada. Toma. Todo para ti. Muchísimas gracias. Te acabas de suicidar, amigo mío. Con un poquito de paciencia me hubieras ganado. Buena. Voy a enseñar el mazo. A ver. El mazo, básicamente, tiene tres win conditions. Uno de ellos es el que hemos podido ver en la partida. Que es una presión constante en mesa. Que no tiene nada que envidiar al mid-raid de Saddukarath. O el de Swordcraft. A cambio de ello, también tiene el tema de que juegas con neutrales. Por lo tanto, puedes llegar a sacar un poquito a relucir la lanza esta. Que da más uno a todos los neutrales cuando entran en mesa. No conviene llenar la mesa de ellas. Llevo tres, pero para tenerlas en mano. También se ha podido ver que no... No es que me hayan faltado cartas en ningún momento de la partida. Porque estás robando, tienes la mesa llena. Entonces no tienes que andar llenando la mesa tú. Se llena sola. Los Goblin y el Wise este son las cartas de turno uno que son necesarias. Porque al ser un mazo tan rápido, necesitas estar jugando todo el rato. La Unicornio, el Pararrayos. Es un mazo neutral. No le pesa en ningún lado tener un Pararrayos. La Lirea. Es una carta muy muy buena. Porque tiene una evolución completa y pega un tiro. Es como si fuera un 5-5 sin llegar a serlo. Y para ser una platada está muy bien. El Gourmet. Que es una de las cartas menos importantes. Para tener ese puntito extra de llenar la mano. En caso de que tengan grandes limpiadores. Como este lo metí antiguamente por el tema de Dragon Craft. Pues para poder tener un poquito de presencia. Y obligarle a gastar los Bunnies con la Zanahoria. Ahora ya no tiene tanto sentido. Pero bueno, sigue siendo útil. La Gourmet. La Gourmet para profundizar en el mazo. Y andar quitando las cosas de costes bajos. Entre unos altos. Uno de las cartas que puede ayudarte a ganar una partida. Que es el Grimmir. Porque entre unos 10 sabemos que pega 4 tiros. Está muy bien. Incluso he pensado en lugar de hacerlo con Runecraft. Hacerlo con Dragon Craft. Para meterle el colgante. Para incrementar el daño de él. Pero me gustó más así. Y así todas las cartas son neutrales. ¿Por qué digo que todas las cartas son neutrales? Porque incrementa las posibilidades de que éste siga teniendo el más 2, más 2. Y entonces por 4 tienes un 5, 5. Eso es impresionante. El Demon Strike. No pesa nada en absoluto. Son 3 daños por coste de 4. Que normalmente la gente no se lo espera. Porque es una carta muy jugada. Pero son 3 daños a la cabeza. Si tú quieres. O para quitarte un gran problema. Aquí llega uno de los Wind Conditions del mazo. Que es la Wind God. Porque da más 1 al ataque cuando ella baja y al comienzo del turno. Entonces le obligas al otro a andar limpiando la mesa o a matarla a ella. Antes de que comience el turno. Como si fuera una unicornio también. Debe ser porque tiene cuernos. Y también son un par de rayos. Pero bueno. Entonces. Esta. Junto con la que viene ahora. Que es la Gumbling Princess. Que te ponen 3 criaturas. Son ella. Y 2 criaturas más. Entonces. Siempre causa un poco de terror. En cuanto ves ahí a la Wind God. En la Coddead. Para quitarte cosas de en medio. Con Guardian. O cosas por el estilo. O incluso. Algunos bichos muy tochos. Y seguir haciendo daño. Tú tienes que hacer daño. No puedes llegar muy lejos de la partida. Y ya. Aquí está otro de los Wind Conditions. Sahaquiel. Que Sahaquiel la juego. Junto con Israfil. Y con Zeus. Porque en turno 7. Por lo que he dicho antes. De avanzar cuanto más rápido posible mejor. Ya que no tengo rampeadores. Porque no es Dragon Craft. Y también. Es un juego mental. El no jugar con Dragon Craft. Con las neutrales. Porque no se esperan ciertas cosas. Si es Dragon Craft. La gente se espera. Que tenga el colgante. O aceleradores de turnos. En cambio con Runecraft. Pues dicen. Tendrá hechizos. Tendrá Levi. O cosas por el estilo. Entonces no se esperan este tipo de reacciones. Y Sahaquiel. Nos ayuda a bajar. A cosas como Irrafil. Que cuando entra en juego. Si la bajas de la mano. Te curas. Pero si la juegas con ella. No. Lo que si tiene es Rush. Por lo que podrás pegar. Y hacer el efecto de 2 de daño. A todo el mundo. Que es muy importante. Para limpiar mesa. Y para incrementar los daños. Cuanto más rápido posible. Darangel Olivia. Solo tengo una copia. Porque aparte de que no tengo más. Tampoco tienes que llenarte el mazo de cosas muy altas. Ya que te puede impedir llegar a ciertos puntos de la partida. Y te ayuda a seguir siendo más agresivo. Tú si robas una Darangel Olivia. Sabes que. Vas a poder jugar todas las evoluciones que quieras. Que vas a seguir siendo agresivo en late. Y Zeus. Porque de las neutrales. Actualmente es la más fuerte. Y. Con la misma reacción. O sea. No es la más fuerte. Porque la más fuerte es Bahamut. De las actuales. Pero. Es la más fuerte de las que tiene Tormenta. De las neutrales. Y que encima. Al quedarse en mesa. Ayuda un montón. Porque tiene Bain y Guardian. Es una carta que. Siempre te puede ayudar. En todas las fases de la partida. Y en todo tipo de partidas. Siempre y cuando puede llegar a la cabeza. Si ya estás contra un Heavencraft. Que tiene. Aparte del talismán. De que obliga a combatir contra criaturas. Y el AX en mesa. Hasta eso no se puede hacer nada. Pero estamos hablando de un caso muy concreto. Y. El AX recordemos que se tiene que bajar. Por coste 9. Y Zeus. No. Zeus. Lo podemos bajar por coste 7. Con Saga Kill. Y nada. Esto es el mazo que estoy jugando de neutrales. No lo estoy llevando demasiado a Rankeds. Porque prefiero mi mazo de Heavencraft. Confío muchísimo en él. Pero. Este mazo. Incluso podría jugarse en Ranked. En A1. Donde estoy yo ahora mismo. Porque actualmente se juega mucho. Bloodcraft. En. En donde estoy. En el Elo. Se está llevando mucho hacia el Bloodcraft. Para que fuera un poco más rápido. Y. Contrar esto un poquito. Al. Shadowcraft. Que está predominando. Incluso a algunos de Forestcraft. Que se están. Empezando a ver. Por el tema de. Reducir el daño. De. Bloquear a todos. Y matarte de un solo golpe. Con la carta legendaria. De la última edición. Y nada. Esto es todo. Espero que. Os haya gustado. Este video rápido de hoy. Pero es que. También he tenido bastantes cosas que hacer. Aunque sea sábado. Y nada. Esto es todo. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego.